Hoy es martes 28 de diciembre y estamos listos para presentarles las noticias más importantes de este día. El exfiscal Germán Arriaza, quien renunció en mayo pasado tras ser trasladado arbitrariamente a otra unidad, dio declaraciones a la agencia de noticias Reuters, donde aseguró que el gobierno del presidente Nayib Bukele cerró todas las investigaciones relacionadas al pacto con pandillas. Arriaza dijo que logró recopilar información documental y fotográfica que comprueba la participación de los actuales funcionarios de gobierno Osiris Luna y Carlos Marroquín en reuniones con líderes de las pandillas MS-13 y Barrio 18 en el año 2019. Por esas mismas acciones, Luna y Marroquín fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras hallazgos en una investigación propia. Estas reuniones tenían como fin la disminución de los homicidios en El Salvador, además del apoyo a nuevas ideas para ganar las elecciones legislativas de febrero pasado, de acuerdo con la investigación publicada. Estas fueron las primeras declaraciones del exfuncionario luego de su renuncia, actualmente se encuentra exiliado por temor a represalias. Y este día se decretó detención provisional para Kevin Barahona, Rubén Llanes, Paula Ruiz y Martín López. Los cuatro son acusados de ser asaltantes de las rutas 44 AB y 109 y este martes enfrentaron la audiencia inicial en el juzgado de paz de Apopa. Un robo en la primera de estas rutas fue grabado por una cámara de seguridad instalada en la unidad. Este video se hizo viral en redes sociales, el cual despertó la indignación y condena de los internautas salvadoreños. La Fiscalía aseguró que cuenta con las evidencias suficientes para comprobar la culpabilidad de los acusados. Y el actual fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, declaró en una entrevista en Televisión Nacional que las investigaciones del caso de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero apuntan a que fueron víctimas de homicidio el mismo día de su desaparición. Delgado agregó que hay otros detalles de la investigación que aún faltan por revelar, sin embargo no se darán a conocer sin antes comunicarse con la madre de los hermanos Ivete Toledo. El funeral de los hermanos Guerrero se llevó a cabo el pasado domingo luego de que se confirmara que los restos hallados en un cementerio clandestino en Nuevo Cuscatlán pertenecían a los jóvenes desaparecidos. La Dirección General de Centros Penales lleva ya 22 meses sin permitir ningún tipo de comunicación con los reos, denunciaron familiares de los privados de libertad en conjunto con la ONG Azul Originario. La medida se mantiene desde que se estableció un estado de emergencia a principios del 2020 y se continuó por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, familiares insisten en que el gobierno debería implementar un mecanismo para habilitar al menos un canal de comunicación, pues denuncian que muchos padres y madres murieron por la enfermedad sin que sus hijos fueran informados. Familiares de reos consultados por la prensa gráfica confirmaron que en algunos centros penitenciarios sí han habilitado las visitas, pero no para todos los internos. Incluso hay personas que han pagado por entrar a los penales. Qué bueno que se informe con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.